Bienvenidos mis Champions a tu canal Stigma Beats ¿Qué tal Champions? En el siguiente tema, Alianza Lima decide dar un paso al costado de la Liga 1 y no se presentarán hasta sacar a Agustín Lozano de la Federación Peruana. Se confirmó que habrá fútbol peruano este fin de semana, pero no se definió cuántos partidos podrán jugarse de forma ininterrumpida. Este hecho sería un punto de vista para poder debatir, debido a que los problemas de quien se hará cargo de transmitir por televisión no tienen cuándo acabar. Alianza junto a los otros clubes que están del lado del consorcio Gol Perú están tomando la fatal decisión de no presentarse a jugar en lo que correspondería a la jornada 3. El motivo es claro, todavía no pueden darle valor a las necesidades del canal del fútbol peruano. El encargado de mencionar este hecho es el periodista deportivo del portal Ovasión Web. Su director, Carlos Benavente, mencionó lo acalorado que fue el tema de debate entre los clubes que todavía continúan ligados a Gol Perú, con la presencia del dueño de este proyecto, Paco Casal. Lo que explica el comunicador social es lo siguiente. Claro y contundente, César Torres confirmó que los ocho clubes que están en contra de la Federación Peruana no se presentarán a jugar sus respectivos partidos este fin de semana. El directivo de Alianza Lima reiteró que los ocho clubes se mantienen unidos a muerte. ¿Universitario está de acuerdo con ustedes? Todos somos los ocho juntos, unidos. ¿De acuerdo? Sí, no jugamos, no jugamos. ¿No van a presentarse? No, no, ninguno. Los ocho estamos juntos, unidos. ¿No hay forma de cambiar la decisión, señor Torres? No, no hay forma. ¿Universitario está de acuerdo con ustedes? Todos somos los ocho juntos, unidos. ¿Por qué están en el humor entonces de sacar el comunicado? Porque estamos viendo cómo sacamos a los alianos, nada más. ¿Y esa posición también la tienen ustedes? Estamos ahí, unirlo. Tranquilo. ¿A los hinchas de Alianza qué le dirías, señor Torres? Juntos todos. Y campeonato. ¿Hay alguna comunicación con la Federación Peruana de Fútbol? Cero, cero, cero. ¿Son los ocho o nada entonces? Sí, no, ocho, juntos. Por otro lado, la afirmación dada por el directivo del cuadro íntimo podría no cumplirse, debido a que existe la información donde se conoció que hasta cinco equipos habrían dado su brazo a torcer, dejando de lado sus convicciones de continuar con Gol Perú, generando una brecha en favor de la Federación Peruana de Fútbol. Ya para cerrar con este video, hay que destacar la intención que tiene César Torres, quien mencionó que sacará de la Federación Peruana a Agustín Lozano. Y bien, Champions, ¿ustedes qué opinan? ¿Agustín Lozano dejará la Federación? Déjame saber tus opiniones aquí abajo en la caja de comentarios que siempre los estamos leyendo. Suscríbete a este canal y si te ha gustado este video, déjamelo saber con una manito arriba. Nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!